ellos son la rebelión del norteño Avanzamos con hombre los demás, bien orteño y que se oye el grito se llama ¡Aquel bombón de cartas! Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartel, con un montón de cartas a mi servicio Con las penas de Lula, si tú no habías leído las reglas de Lula, ¡qué triste decepción! De corazón a Lula, vení a mi hijita, vení a mi hijita, vení a mi hijita Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida, y dentro de esos días, yo me voy a alcanzar ¡Aye, Aye! En el día que me quedé con seis de un mapa que llorando estaba desodorando Mi pobre corazón, y ese momento te he reído Que no me regalé, ahora está mirada De un triste ritmo De mi corazón, yo ya venía a mi dirigida En ella me vencía, quedó en mis caminas Mi amor, mi amor, mi amor De mi corazón, yo ya venía a mi dirigida Y de mi corazón, yo ya venía a mi corazón ¡Y eso! Y ahora más que bonito se baila En Coahuila, Rincón, Colán ¡Qué salen hoy! ¡Bien, bien, bien! Este es mi alma se ve, en la arena de la lago Y de mi corazón, yo ya venía a mi Que en tu personalidad me engañan Ahora está mirada, que en mi corazón De mi corazón, yo ya venía a mi dirigida Y de mi corazón, yo ya venía a mi dirigida En ella me decida, quedó en mis caminas Dentro de gran tiempo, estoy en otra ventina Dentro de mis días, yo me voy a cascar ¡Avanzamos con más de los temas para la gente que tiró la chancla y no le quiera levantar! ¡Avanzamos con más de los temas! 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 ¡Avanzamos con más! ¡Avanzamos con más de los temas! 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 ¡Avanzamos con más! 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 ¡Avanzamos con más!